¿Con qué fero debo marcar? Con el que usted quiera llevar, si lo quiere llevar. Si no, con el fero o el plumón que da la registraduría. ¿Ese plumón no se borra? No se borra, ni se pasa al otro lado cuando uno dobra el voto o la tarjeta electoral. ¿Por qué empezamos a usar un plumón? Porque a veces llevan unos eferos y entonces le hacen una marquita, un puntico. Y el puntico nadie lo ve, el jurado cuando va a escutar, cuando va a mirar el voto. Entonces por eso preferimos que sea una X, una señal grande que se vea. Con el marcador pues tenemos una gran ventaja, que es un color diferente y así sea un punto se va a ver. Pero si usted desconfía de los eferos de la registraduría, de los plumones, lleve su efero, lleve su efero, mejor no gastamos el otro. Pero eso sí es un mito.